Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡No tengo sueño! ¡Es hora de la siesta! ¡No! ¡No quiero dormir ahora! ¡Queremos seguir jugando! ¡Vete sueñito! ¡Vete sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar ya! ¡Ya! ¡Vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Y a jugar! ¡Hora de dormir amigos! ¡Vete sueñito! ¡Vete sueñito! ¡Vete sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar ya! ¡Ya! ¡Vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Y a jugar! ¡Vete sueñito! ¡Vete sueñito! ¡Vete sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar ya! ¡Ya! ¡Vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Y a jugar! ¡Vete sueñito! ¡Vete sueñito! ¡Vete sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Y a jugar! ¡Buenos días! ¡Hola, amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!